Oye, es cierto, sería muy bien, la verdad, ¿eh? Un farrar que ustedes hagan y lo pego. Soft Girlfriend es una animación... un poco... furtiva. ¡Ey, mira! Le están tirando mierda a André. ¿Es esta foto? Tu tiradera a André. Ya regreso, iré al baño. ¿Me permiten? Y eso, no sé, mi YouTube está raro. Iré a orinar. Me muteo. ¿Te viniste? ¿Sabes cómo? ¡Termínala! Te respondería, pero últimamente me estoy comportando como un caballero. Bueno, yo... El cerebro te hará creer que es una foto en blanco y negro, pero no es así. ¿No me crees? Métete un dedo en el culo. Ahora, Chacito, no se la cuenten a nadie, ¿ok? Estoy solo en mi casa, así que nadie se puede enterar de esto. Solo entre ustedes y yo. Y que el sector no suba esto porque si no, mi mami lo ve. Hoy, chat, hice algo malo, ¿ok? Dice algo muy, 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 muy malo. El día de hoy, pero silencio. Acérquense, 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 acérquense. Acérquense, acérquense, así, shh, shh, shh. Ok, Chacito, el día de hoy, faltea clases. ¡Sin vergüenzas! ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¡Que iba a cenar un año encerro, hijos de puta! ¡Iba a cenar! ¡No! ¡Iba a cenar! ¡Se van a morir cabrones! ¡Iba a cenar un año encerro, hijos de puta me dicen el anticristo, ya me tienen hasta la madre con su boku no giro y demones ayer. ¡No es sobre ganar, es sobre divertido! ¿Qué es eso? ¡Gracias es como... ¡Swez! ¡Qué buena canción es para moverse, Dios! ¡Hey! ¡Hoy es 4 de julio! ¿Sabían que el 4 de julio deberían todos... Reservo. Yo y los papus cuando hablan los servidores de los suyos... ¡Feliz, mi viejo traducido! ¡Wyer, mi viejo traducido me llamo a las chicas que están insistentes de aguas y a los huevos! ¡S Nestlé! Más 비로 de 30 minutos... ¡Sisten... Sem conveniently... Por favor, no te rías. No te rías. Por favor, no te rías. Hola, Benny. Anoche soñé que estábamos en un parque a medianoche y me mirabas raro. Me tiraste al suelo y te pusiste sobre mí y me dijiste. Papá, mi beca quiere tu miel en mis pancakes. Me desperte sudoroso y cansado. Buen día, Benny. Sí. No lo soñaste, Alan. No lo soñaste. Ahí se tuvieron... Ah, ya tuve la mierda. Ay, no. Mi mesa, mi gorra, mi iPad, mi todo. Culero, culero. Verga el iPad, cabrón. El iPad. Pero lo que no saben, siguen los nuevos iPad M2. Ahora aguantan agua. No lo vi venir. Le dan 100,000 bits de spring. Ay, yo me moriría si me dan 69.